Señoras y señores continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio diario 16 hay tantas noticias que yo no sé ni por dónde continuar Tenemos que hablar del general Bernardo Castellano y del coronel Piña Ustedes pueden creer pueblo dominicano que cuando hace un dos o tres semanas Se dio a conocer un video en las redes sociales donde estaba el coronel Piña sosteniendo relaciones sexuales con una dama En ese momento como nadie sabía quién era Ah, está sosteniendo relaciones sexuales con una dama y la mujer lo grabó Y solamente se empeñaron en ver que él tenía un tatuaje en el pecho Y ya y todo se quedó en el tatuaje, mira no se puede un militar y mucho menos Un militar de alto rango con un tatuaje en el pecho y todo como que se quedó ahí en lo del tatuaje Pues sorpresa Ustedes pueden creer que quien estaba en el video sosteniendo relaciones sexuales con el coronel Piña Era una menor de edad Y que esa misma menor de edad Es la misma menor de edad Que estaba con las fotos Que salieron con las fotos con el general Castellano Ustedes pueden creer eso Que la misma muchachita que estaba con el coronel Piña En un hotel, en una cabaña Era la misma que tenía también la relación con el general Para hablar de esto Yo no sé por qué Aquí en este país hay una descomposición Es que no, es que no, es que no, es que es difícil Hasta para nosotros que como tenemos costumbre Ya la gente de la comunicación Y que uno brega con tantos temas y tantas cosas Uno tiene que mantener la postura frente a ustedes Pero que a veces es muy difícil Porque uno es un ser humano Nos circula sangre igual que todos ustedes Y que ese sentimiento de lo que uno siente Con una cosa así Uno ve como anda la familia dominicana Como anda la familia dominicana Como esa muchachita Con esa edad Tiene ya un historial tan fuerte en su vida De hombres Cualquiera la ve en la calle y se confundiría Que una muchachita de esa edad Y que la mamá sabe eso Y que la mamá parece que la tiene para eso Es peor todavía de asimilar Y que la mamá conoce de cada andanza de la muchachita Y que utiliza a esa muchacha Para después chantajear a las víctimas ¿Por qué hay que decirlo así? Y para los que digan Dicen mi osote pero víctima No, porque cuando yo menciono víctima Me refiero a las presas Para buscarla Para buscar las presas Porque también hay una vagabundería Del adulto Que sabiendo que es menor Se acuesta con esa niña Conociendo de la ley Porque son la autoridad Un coronel y un general Que ellos saben Que son los que Son los garantes de la seguridad de la gente Ellos son los garantes de la seguridad de la gente Y que ellos saben Y conocen de la ley Ellos se conocen la ley Y ellos saben Que ponerle la mano A un menor de edad Ellos saben Que eso es violatorio De la ley Y violatorio también De las costumbres Que le dan a uno En su casa Porque cuando usted Hace eso Con una menor de edad Imagínese usted Que yo me imagino Que usted tiene que tener hijos De esa edad Y de ahí para arriba Y se supone Que dentro de las normas De la buena costumbre Está el respeto Y que usted sabe A lo que se le pone la mano Y a lo que no se le pone la mano Vamos a escuchar El abogado Que ahora está En el Tirijala Con todo esto Primero era Era el abogado Del general Después se le volteó Un berenjenal Por todos lados Un entramado Que nos dice a nosotros Cómo anda A esta sociedad dominicana Él llamó A un programa Hermano De un canal hermano Y vamos a ver Lo que dijo En este programa Este Este abogado Que no se sabe A quien es que representa Porque habla de todo el mundo Vamos a verlo Porque parece que es habilidosa Y habla mentiras Y que usted no se nomina Es demasiado habilidosa Y tigra Entonces hay que tener cuenta Hasta la mamá Para decirle Porque ahora me está Ella escribiendo La carajita Porque la mamá Le dijo Que yo le iba a pagar La casa por 7 meses Oiga Para que usted vea La clase de gente que son Tiene que mandar A buscar la mamá Sola Sola la mamá Después Para usted firmar Ese documento Y no le ponga 7 meses Si no bajo la condición De que Hasta que ella sea mayor de edad Mientras tanto O una condición ¿Quién habla? Si le habla El licenciado Alejandro Almonte ¿De qué va a opinar? ¿De general o del diputado? De general Venga Vitorino Yo soy el abogado Que apoderó La madre de la menor Para ese caso Ok ¿Qué pasa? Cuando esa Esa señora Me apodera del caso El 20 de mayo De este año Yo la escucho Me dice que Que ella Tiene una relación En general Aproximadamente De dos años Dice la mamá La mamá Fue el que Como dicen En los barrios La hizo mujer Eso me dice la mamá En mi oficina Y también me da Otro poder Apoderándome Del coronel Piña Que es el coronel Que sale en el video Con esa misma menor Un video que es viral Haciendo el amor Si Esa niña Esa niña Que se quiere pintar de niña Pero yo no he visto Una muchacha más Demonia ¿Cuál es tu nombre? Licenciado Alejandro Almonte Espérame Espérame Alejandro La muchacha La persona Que sale con el coronel Piña haciendo el amor Y esas cosas Es la misma Es la misma Muchacha del general ¿Qué pasa? Cuando a mí me apoderan Del caso Vitorino Yo procedo A citar al general Y al coronel Individualmente A mi oficina El general Llega primero Que el coronel Yo lo cité Como el 21 Por ahí Llega de Santiago A mi oficina Que está ubicada En Loma Meyes Es una unidad De la policía Y tengo video De mi oficina Cuando él llega A la oficina Porque aquí Ha querido Tirar esto Con un Tirarle Pallo tibio A esto Y esto No es así Y a mí Mi moral Hay que respetarla Porque hasta el jefe De la policía Sabe Del problema Que lo jaló A él Le dijo ¿Qué es lo que está pasando? Le dijo No, no El abogado Me va a buscar la vuelta Y quise buscar En la vuelta El general Y esa vuelta No quiso Buscarse la vuelta ¿Esa vuelta En qué consistía? Yo cuando Cuando Cité al general Que le digo O mando Dígame La situación Con esta menor Cité a la mamá Y la cité a ella Que tengo video De eso Me dice No, porque ella Lo que está celosa Que eso Pero que siga con piña Que le resuelva piña Digo No, comando Usted sabe Usted tiene que resuelva La situación Esa muchacha Le digo a la mamá ¿Qué es lo que ella quiere? No, ella lo que quiere Es que le Alquilen un apartamento Que se lo Amueblen Que la saquen del bar Que le pague Sus estudios Que esto y lo otro Y se dice No, pues yo estoy dispuesto A eso Yo estoy dispuesto Digo Pues si usted está Dispuesto a eso Yo no Me opongo Porque es mi intención No hacerle daño a él Porque yo Incluso yo hasta Miraba a ese general Porque ese general Era una de las gente Más valoradas Que había Que había en las redes Pero cuando yo Analizo al general Veo que el hombre No tiene capacidad Dice Piña Cuando Dice Dice tú O dice Piña No, digo yo Que cuando analizo Al general Veo que es una persona Que no tiene capacidad Porque Cuando él se va En vez de cumplir Con lo que dijo No cumplió Con lo que dijo ¿Qué pasa? El general Tiene una policía En Santiago Que es cabo Que es la general De allá de Santiago Lo que diga Esa muchacha Comienza a enfrentar La menor A decirle cosas A amenazarla Incluso vino Aquí a la capital Y de una forma Delincuencial Le rebató Un teléfono A la muchacha Se lo lleva A San Cristóbal A sacarle Toda la información Que la muchacha Tenía Del general Cuando sigue El conflicto Yo digo Llamo al general General No se iguale A esa muchacha Tú un general ¿Cómo usted Pones a cabo Que esté llamando A esa muchacha Resuelve usted Su problema No, no Yo tengo Evidencia Que haga lo que Ella entiende Digo comando No diga eso Que el único Que pierde aquí Es usted Usted el general No me hizo caso Llamo a la policía Le digo Mira tú le vas Con un problema Al general Me dice No, la guerra Está declarada Digo Mi hija ¿Cómo tú dices Que la guerra Está declarada Si el general Ten problemas Y yo no he querido Llevar esto a la justicia Desconseguí Un desentimiento De la mamá Desistiendo de eso Eso fue El 28 de mayo Me hizo ir A Como que le dicen A los alcarrizos Ahí del lado Del destacamento Un notario Que está ahí Hizo el desentimiento Y yo como Como apoderado Del caso También firmé Desentimiento Como representante De ella Bien Después Hito a piña A la oficina Digo mire Resuelva su problema Con esa menor Porque mi intención Es hacer daño Aquí Porque incluso Yo fui oficial De la policía Tú fuiste ¿Qué rango Tuviste? Segundo teniente Vitorino ¿Por qué saliste De la policía? Me hicieron un daño Trabajando En la institución Y no fui a ninguna prensa Pero ahora Me quieren dañar Mi carrera También como abogado No se lo voy a permitir A nadie Bueno Y yo le hago Un llamado Al presidente De la república Tú sabes que están Te van a someter A la justicia ¿Verdad? No No puede Porque yo tengo Mi poder aquí En mis manos Yo la voy a someter A ella Por incumplimiento De contrato ¿A la mamá? A la mamá ¿Entiendes? Entonces yo Vitorino Le hago un llamado ¿Tú llegaste? Al resto de la policía Yo no le voy a hacer Ningún llamado Porque él está empapado De este asunto A lo mejor El presidente también Antes de eso Tú habías Frente a la A la resistencia Del general De que las cosas Se resolvieran ¿Llegaste a hablar Con algún superior De él Con el director De la policía? ¿No? ¿No llegaste? No, la hermana Me llamó Y me dijo Mira, el jefe De la policía Me llamó Que mañana Me presente allá Ah, pues Les digo Les dieron un audio Y le digo Ah, pues Si el jefe De la policía Te llamó Yo voy a ir contigo Para que el jefe De la policía Cite al general Cite a tu mamá Cite a tu hermana Cite a tu mamá Y eso Le busquen un arreglo Porque aquí El más perjudicado Ahora mismo Es el general ¿Qué general Es que está Por Por Que está detrás De esto Según la madre Pero la niña En un audio Dice ella Que hay un general No tengo conocimiento Pero Ella me apoderó A mí de ese caso No tengo conocimiento O sea No has oído De un general Porque ella lo menciona En el audio De la entrevista Que hay un general Que es que ha hecho Y que le pagó Eso es lo mejor Eso es lo mejor Ella por Por no hablar La verdad Porque la gente Tiene que ser sincera Y ella sabe Que yo he pasado Mire Un mes Que usted no se imagina Victorino Una llamadera Que la muchacha Se fue con piña Hoy Que amaneció con piña Que yo no sé Donde está mi hija Pero Ya me ha generado Que lo que le pase A mi hija En general Es responsable Lo que no entiendo Todavía Y no te quiero creer Que esa niña Que está involucrada Ahora en esta situación También en la que Aparece en un video Con ese coronel Si si hermano Es la misma situación Yo tengo dos poderes Anda y ella me apodera Para que enjuice a piña Y para que enjuice al general Yo lo que le he buscado A la vuelta Como soy un oficial De la policía Valoro la gestión De la jefatura Del general Y no quería escándalo Ya Ese escándalo Ahí está Ustedes pueden creer Que ese abogado Quien fue oficial De la policía nacional Alejandro Almonte Es el que está De todos los lados Él está del lado De la madre Con la muchachita Está Que la muchachita Son 17 años Que tiene Está del lado También del general Está del lado También del coronel Él está bailando Por todos los lados Así Él no se sabe No se sabe Ese abogado ¿Cuál es el frente Que tiene? Ustedes pueden creer Esa barbaridad Y oye lo que él dice Que va a demandar A la madre De la niña O a la madre De la muchacha Porque a mí me cuesta Decir De la niña A la madre De la muchacha Por incumplimiento De contrato Es decir Que la madre Llegaba a firmar Contrato Con el abogado Y que lo que ella quiere Hay un apartamento Que se lo amueblen Que la saquen Del barrio Porque el apartamento No es para que le busquen Una pieza En el barrio Que la saquen Del barrio Que le busquen Un apartamento Se lo amueblen Le paguen Los estudios Ya tú sabes Que si A una persona Le buscan Un apartamento Se supone Que hay que pagarlo Para que se lo paguen Mientras vida Ella tenga Porque A que ella Se dedica Una muchacha De 17 años Menor de edad A que se dedica Ella Ella se dedica A esas labores Que comenzó A destiempo A auspiciada Por la familia De ella Por su propia madre Todo Todo eso Entramado Lo conoce Lo conoce Al dedillo La familia Y negocian Con eso Negocian Por naturaleza Por la naturaleza Vamos a ver Este audio Del coronel Y el abogado En este momento Parece que es habilidosa Y habla mentiras Y Que usted no se imagina Es demasiado Habilidosa Y tigra Entonces Hay que tener cuenta Hasta la mamá Para decirle Porque ahora Me está ella escribiendo La carajita Porque la mamá Le dijo Que yo le iba a pagar La casa por 7 meses Oiga Para que usted vea La clase de gente Que son Tiene que ir a buscar La mamá Sola Sola La mamá Para usted Firmar ese documento Y no le ponga 7 meses Si no Bajo la condición De que Hasta que ella Sea mayor de edad Mientras tanto O una condición De que Mientras ella Observe una conducta No reprochable Que inmediatamente Su conducta Sea Reprochable El acuerdo Se rompe Y ella Pierde todo Su derecho Algo así Que con que así Mejor Porque Que es así Esa pajarita Yo sé lo que le digo Usted no se imagina Y ella Chantajea a la mamá Y la mamá Entonces le habla Porque la mamá Es de boca No piensa Tampoco En su cuenta Lo que pasa Es que es habilidosa Y habla mentiras Ustedes están escuchando Vamos a poner El segundo Video De todo Este entramado Para que usted Se le sigan poniendo Los pelos de punta Como me pasó a mi Desde el pasado viernes Vamos a ponerlo De esta misma línea Parece que es habilidosa Y habla mentiras Y Que usted no se imagina Es demasiado Habilidosa Y tigra Entonces Hay que tener en cuenta Hasta la mamá Para decirle Porque ahora Me está ella escribiendo La carajita Porque la mamá Le dijo Que yo le iba a pagar La casa por siete meses Oiga Para que usted vea La clase de gente Que son Tiene que ir a buscar La mamá sola Sola la mamá Después Para usted firmar Ese documento Y no le ponga Siete meses Sino bajo la condición De que Hasta que ella Sea mayor de edad Mientras tanto O una condición De que Mientras ella observe Una conducta No reprochable Que inmediatamente Su conducta Sea Reprochable El acuerdo Se rompe Y ella pierde Todo su derecho Algo así Que con que así Mejor Porque que así Esa pajarita Yo sé lo que le digo Usted no se imagina Y ella chantajea A la mamá Y la mamá Ese video Este es el general Con el abogado Al fin y al cabo Yo lo que quiero Que ustedes sepan De que como estamos Nosotros Como sociedad Y a donde Hemos caído Y como familias Utilizan a sus hijas Para esa vagabundería Para esa vagabundería Y como una persona Con su autoridad Y conocedor de la ley Entra en ese entramado Como si nada Como si nada Miren ahora En las condiciones Que anda El general Y que anda El coronel De la policía nacional Que da pena Y vergüenza Miren esto ¿Qué tiene que decir Que la policía ¿Qué tiene que decir Coronel? No más palabras No voy a agregar Absolutamente Nada más De todo esto Que vergüenza Que vergüenza Miren Vamos a alegrarnos Un poquitito Ahora Miren esto De esta dominicana De las cosas buenas Y favorables Que nosotros Como medios de comunicación Debemos resaltar Es el caso De Elisa Félix Se le hizo Esta entrevista En noticias Telemundo Porque Forma parte De todo lo que Tiene que ver Con los dibujos De cómics Un trabajo Extraordinario Un trabajo Que hay que valorar En su justa dimensión Y que ha llegado A colocarse Como una de las Pocas mujeres Que se dedican A esa rama Del dibujo Vamos a verlo 21 años De origen dominicano Y graduada Del Q-Bert School Of Cartoon And Graphic Art De Nueva Jersey Ella es una heroína Pero no tiene Superpoderes Aunque sí Habilidades muy notables Nada más Vean esos dibujos Ella pues es dibujante De cómics Y también diseña webs Y su trabajo Le ha valido Una decena De premios Por dibujo Y animación Saludamos a Elisa Feliz Muy buenas tardes Elisa ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Felicidad Encantada de estar aquí En línea con usted Oye sí Están buenísimas Tus cómics Me encanta Y quería preguntarte Porque de lo poco Que yo conozco Tengo la percepción De que no hay Muchas mujeres Que se dediquen A esto Y además Que estén Al nivel Que tú estás ¿Es cierto? No De hecho Muchísimas mujeres Que se dedican A esta carrera Hay una mayor cantidad De hombres Pero hay un buen Número de mujeres También Oye En tus creaciones Destacan precisamente Los personajes femeninos ¿Tienes alguna razón Para esta predilección Por las mujeres Como heroínas? Bueno No exactamente Lo que pasa es que Me han contratado Mucho para Dar a la vida Algunos personajes femeninos Supongo que Quería a un artista femenino Para esta serie Y también Has estado viendo Mis propios personajes Que son La mayoría femeninos Ah Que maravilla Son las series De Charm Que digo Fue muy famosa También Esa serie en televisión Aquí en Estados Unidos ¿No? Pero esa serie de cómics Es lo que más fama Te ha dado ¿A qué personaje De los creados por ti Le tienes un cariño Que es más especial? Bueno De mis propias creaciones Yo diría que A mi personaje El protagonista De Conan Exger Jim Que es un personaje Para quien yo me basé En las mujeres A las que yo miraba Por eso es Lo más personal para mí Ay Qué lindo Oye Según he leído Uno de tus sueños Es poder trabajar Para Marvel ¿Es así? Sí Sí De hecho estoy Ajá Dime Dime La que he estado haciendo Pruebas para ellos Ay Qué emocionante ¿Y cómo va la cosa? Va bien Esperemos que en el futuro Hay un lugar para mí Oye Yo no sé Cuando se trabaja Para una empresa Tan grande Como Marvel Normalmente te asignan Que dibujes Que dibujes Lo que alguien creó Escribiéndolo O tú puedes llevar Esos personajes Que tú has creado Desde Como imaginas Que son Hasta la imagen No Usualmente Tú trabajas En una franquicia Que ellos Ya tienen Que es conocida Trabajas con el guión Que ellos te envían Pero también Sé que han aceptado Pitch de historias nuevas Vas allá Ah ok Oye Y si tú pudieras Tener poderes Como superhéroe ¿Cuáles serían? Bueno A mí me gustaría Mucho ser invisible Porque soy muy tímida Ese poder Creo que a mí También me gustaría Oye A que sepa La gente Que además Te has lanzado A la aventura De diseñar Ropa alternativa Que hasta Se puede comprar En Amazon O sea fácilmente ¿Qué te gusta más? ¿Hacer ropa O hacer tus cómics? Bueno Hacer los cómics Aunque también He estado Aprovechando Y poniendo El arte De los cómics En las ropas Sí Me mantengo apasionada Está buenísimo Oye Este Muchísimas gracias Elisa Muchas felicidades Eres una persona Muy singular Es muy raro Encontrar una mujer Haciendo cómics Y además Ser dominicana Así es que Muchas felicidades Muchas gracias Donald Trump Lanza esta noche Su campaña Para volver Señores Ahí está Tenemos que irnos Inmediatamente A la pausa comercial Me hubiese gustado A mí En este programa Tocar un poquitito Óyeme Con tantas noticias No fue Del allanamiento Que realizaron Las autoridades Nuestras En el 15 De Asua Ahí encontraron Señores De todo De todo De todo Hasta un berifón Hasta un berifón Encontraron Ahí Es decir Que Las autoridades Parece que Estaban de más Ahí en el 15 De Asua Es sorpresa Esto No Todo el mundo Sabe Que eso Opera De esa manera Y ellos Dique De sorpresa Que no le quepa Nadie La menor duda Que eso lo hicieron Ahora Este fin de semana Dentro de Dos meses Tres meses Cuatro meses Hacen otro allanamiento Y tal vez encuentran No un berifón Tal vez al gerente Del banco Vámonos a la pausa Comercial Al regreso El licenciado César Peralta Nos acompañará Tenemos dos temas Trascendentales Primero vamos a iniciar Con el acoso sexual Laboral Todo lo que es Con el hostigamiento La agresión sexual En lugares de trabajo Y vamos a aprovechar Su presencia aquí Para tocar La ley 192 Guión 19 Sobre protección Del derecho A la intimidad Y el honor Y la divulgación De las imágenes De los accidentados Y fallecidos Los pro y los contra De esa ley Que se aprobó Recientemente Después de la pausa Comercial